Franco Ventura nos presenta el resumen de las actividades de la fiesta patronal de la ciudad de Capiatán, el departamento central. Gracias Blanca Marín, el pueblo de mitos y leyendas de Paraguay, está de aniversario, hoy 2 de febrero, junto a su santa patrona, la Virgen de la Candelaria. Unos 300.000 habitantes forman parte de esta pujante comunidad del departamento central, ubicado a 20 kilómetros de la capital, es la ciudad de Capiatán. Descubriendo el país con su equipo de exteriores, estuvo acompañando las diversas actividades culturales, casi de dos semanas, organizadas por la Comisión de Festejo Patronales. Les invitamos a los televidentes de la Red Paraguaya de Comunicación a compartir todo lo que se vivió en el marco de los festejos patronales, también seguidores de Descubriendo el País. Acerquense con planos, un coro vamos a formar, y serenata a cantar, a nuestra hermosa ciudad, y que las alas del viento, las farsa por doquier, para dar a conocer, su tradición de amistad. Tus callejas perfumadas de azucena, cautivan al visitante, un suero más inigual. La organización cultural capiateña esta noche rindo homenaje a dos grandes que han demostrado vocación al arte. Uno de ellos, cantante que ha recorrido varios países del mundo, que es Darío Roja, hijo de este pueblo, como así también don Cecilio Osorio. Va a recibir un merecido homenaje, admirable y destacable, porque en vida, que es lo más importante de parte de la organización cultural capiateña. ¿Cómo se siente? Y muy bien, yo aplaudo esta actitud de ellos, no porque yo sea el detinatario, sino sencillamente porque considero que es una obra magnífica lo que ellos están haciendo, porque con esto se van a inspirar muchos jóvenes, porque generalmente estamos acostumbrados a honrar a los muertos y no a los vivos, aunque lo que a mí me corresponde a lo mejor no me corresponde, pero también aplaudo porque considero que si yo no escribo también, otros jóvenes que vienen después ya van a escribir mejor y esto le va a servir como base, como una gratitud permanente que van a tener los jóvenes a los oferentes. Considero que está muy bien y yo estoy muy contento. ¿Qué se siente recibir un merecido homenaje, decimos merecido homenaje, teniendo en cuenta tu trayectoria, tu capacidad como artista, tus recorridos por el mundo y todo ese aporte valioso por el folclore? ¿Qué se siente ser homenajeado? Realmente a mí me sorprendió de una manera increíble porque no esperaba un homenaje de esta magnitud en mi querido pueblo y de parte de una asociación de músicos que ha nacido aquí en Capiata. Y yo como capiateño estoy muy orgulloso, siempre me han mimado aquí en Capiata, pero de esta manera nunca y estoy muy contento por eso. Lejos de ti vivo a soñar, al recordar esa niñez, que siempre hallo felicidad en ti querido Capiata, en ti querido Capiata. ¡Bien! ¡Muchas gracias! ¡Viva Capiata! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Candelaria! ¡Viva! Estamos aquí festejando de esta gran manera con los amigos, con los ciudadanos del sector de la Ruta 1, un sector que siempre reclama y que hoy vinimos a hacer un festival como ellos se merecen. Un festival donde no solamente están participando ellos, sino que toda la ciudadanía capiateña, de todos los sectores de la ciudad y estamos compartiendo un hermoso festival y esto sigue para más. ¡Va a ver cómo Capiata está celebrando su aniversario! ¡Arriba, arriba las manos! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Quisiera acercar mi sincero saludo a cada uno de los habitantes y por estos 376 años de vida institucional de la ciudad de Capiata y también para saludar a la Santa Madre de todos los capiateños, la Virgen de la Candelaria, por este hermoso momento que estamos pasando y que nos acobije con su manto sagrado para que todos juntos podamos trabajar por un Capiatá mejor, por un Capiatá sin droga, por un Capiatá seguro, por un Capiatá con igualdad de condiciones para todos. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas! Nos encontramos con Alejandro Lara Segovia, hijo de un referente de las orquestas a nivel de nuestro continente, Carlos Lara Barreiro, que nació aquí en la ciudad de Capiatá, creador de la Orquesta Sinfónica de Asunción. Hoy queremos saber sobre su vida, cómo era Carlos Lara Barreiro en casa, con su familia, con su hogar y qué mejor que su hijo nos hable de Carlos Lara Barreiro. Muy buenos días, Alejandro, su saludo para Descubriendo el País. ¿Qué tal? Buenas tardes a toda la audiencia y agradezco haber sido invitado por las autoridades del 2 de febrero y la intendencia a compartir este día muy especial de la Virgen de la Candelaria. Lara Barreiro es una persona que después de haber sufrido y muerto en el exilio a 35 años largos, dolorosos, de mucha tristeza, de no haber podido estar en la muerte de su papá, de su mamá, de algunos de sus hermanos, cargó una mochila muy larga, que yo considero que no lo ocupó, no tenía que haber sido para él. Pero si buscamos a una persona, realmente la memoria de mi padre es para rendirle un homenaje. Te digo que ante todo fue un gran compañero, un gran amigo y un gran esposo de mi madre. Una gran luchadora, una profesora, directora de colegio, que también se encontraba en el Chaco paraguayo, porque ella es de Fuerto Limpo cuando mi padre fue preso y mandado allá al confinamiento en el año 1952. Ahí se conocieron y ahí nació la historia de amor. O sea que para dos es este homenaje que podemos hacer a la memoria de Carlos Lara y Ana Cristina. Esa negación de la pareja por la humanidad, de la humildad, es una alegría a la honestidad de la familia. O sea, es la persona que fue clara en su pensamiento que podemos estar de acuerdo o no podemos estar de acuerdo, en tintes políticos hablando a menos. Pero de educación y de cultura yo pienso que fue una eminencia este señor. Alejandro Lara, hijo de Carlos Lara Barriero, que visita tan linda en la jornada de aniversario y día de nuestra Santa Patrona, Javier Trinidad. Como presidente del Club del Florero y como presidente de la Junta Municipal necesitamos hacer reparaciones, reparaciones históricas. Necesitamos conciliarnos los paraguayos, necesitamos unirnos. Hay mucho dolor, hay mucha tristeza, hay muchas cosas que necesitamos que se cicatrice. Alejandro hubiera tenido su juventud con su hermano, su niñez acá en Capiatá. ¿Vengo a Capiatá? Ahora yo le pregunté y me dijo, no entiende el guaraní, no habla el guaraní. Un dolor histórico para mí que ellos, siendo hijos de paraguayos, su madre chaqueña, imagínate, chaqueña, él no habla guaraní. Tanto el castigo que han sufrido ellos y mucha gente, mucha gente. Y realmente Carlos Lara Barriero no solamente hizo mucho por Paraguay, sino también por América, porque formó parte de las grandes orquestas de los países importantes de América. Sí mismo, y por eso, yo en este caso como presidente del Club de Febrero, me siento bendecido, me siento homenajeado yo mismo por la visita de Alejandro, que tendrá oportunidad, porque me contaron que Carlos Lara Barriero fue jugador del Club de Febrero, llegó a jugar en el club. Imagínense acá nuestro querido club, que hoy estamos haciendo un almuerzo para unir la familia del 2 de Febrero, la familia capiateña, y tuvo que abandonar hasta su Club del 2 de Febrero. O sea, tantas cosas que necesitamos reparar, necesitamos el perdón, el perdón, volver a restaurar el tejido familiar del Paraguay. La cooperativa serrana limitada de la ciudad de Cacupé les recuerda, para enviar saludos, mensajes y sugerencias al 3355, y para contactar con la producción 0981 404515. A la vuelta conoceremos la parte histórica de la ciudad de Santiago Misiones.